Muy bien, sácalos mujer, es hora de mi comida de la tarde Válgames tú y creo que tienes hambre Cielo, no tan duro esta vez, mami está adolorida Por cierto, no te confundas, solo me gustas como amiga Hola, soy Joan, seré su mucama una semana Yo, Peter, tú, mucama Ah, sí hablo español Tú, mucama, limpias para mí, Peter Tú limpias desorden, Peter Peter, basta, bienvenida a nuestra casa, Joan, soy Lois, adelante Vaya, mi... Ay, demonios, eso duele ¿Qué pasó? Estaba amamantando esto y me mordió otra vez, creo que hasta sangre me sacó Entiendo Tal vez debería, no sé, mirarlo Yo, eh, eh, he visto muchos programas médicos Mira, la oreola está muy delicada aquí Y creo que uno de sus dientes nuevos me mordió justo en la salida ¿Perdón, qué? No sé qué hacer, Brian Amamantar es muy doloroso desde que a Stewie le salieron dientes Ahora sé lo que siente Alec Baldwin cuando amamanta a sus hermanos Eso es, eso es Come, Stephen, eres el más débil Tal vez sea hora de destetar a Stewie Ay, supongo que eso me facilitaría la vida ¿Sabes qué? Lo intentaré Gracias, Brian No hay problema Ah, algún otro problema en, no sé Por ejemplo, por la ropa interior que quieras que vea También puedo ver eso ¿Eh? ¿Puedes quitarte los pantalones? Hora de cenar, cielito Está bien, Luis, ábrete eso No, cielo, no, no Hoy cenaremos fórmula en lugar de eso ¡Ah! Es más asqueroso que cuando Peter pasó por su etapa de Daisy Duke ¿Quién quiere jugar básquetbol en el parque, eh? ¡Ah, aquí estás! Ven acá, linda pelotita ¡Ah! ¡Es como una morsa con hilo dental! Sé que es diferente a lo que acostumbras, pero ya verás, es igual que buena Sí, eso es lo que prometieron de Jim Belushi hace 25 años y todavía no me he reído ¡Mentira! No puedo creerlo, Quagmire se volvió delicado y afeminado de pronto ¿Y qué podemos hacer? La boda es mañana Solo nos queda una cosa que hacer Tenemos que separarlos Cielos, Peter, muchas gracias por ser mi padrino No, es un placer Es más, te tengo una sorpresa para tu boda ¡Ya pueden traerlo, chicos! Sé que eres vetechista de pieza, entonces te traje el pie de la estatua de la libertad Gracias, Peter, pero los pies de Joan son todo lo que necesito ¡Squagmire! Peter, ¿qué te pasa? Esto es una celebración No, no lo es, Luis, es horrible ¿No sabes lo que le pasa a un hombre cuando se casa? Es como una enfermedad que te pudre desde el interior Lo sé, Peter, pero... ¡Ay, demonios! No puedo creer lo mucho que se han hinchado mis senos ¡Ah! ¡Oh, cuidado! ¡Ah! ¡Peter, basta! ¡Ay, Lois! Estás mojada Déjame sacudirte ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Gi-gi-di, di, di, di! ¡Dios! ¡La metí una horrible equivocación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, duerme, mujer Pero vengo a reclamar lo que me pertenece Sí, 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 es muy bueno Sí, sí, sí ¡No! ¡Santo Dios! ¡Me tengo que controlar! ¡Estoy chupando leche contaminada de la alfombra sucia! Soy tan patético como el gordo cuando trata de leer Vaya, te ves mucho mejor Lo conseguí, Brian Con pura fuerza de voluntad dejé mi adicción a la leche materna Solo tenía que hacer que los senos me parecieran repulsivos Sí, ¿cómo lo hiciste? Es que vi en carne viva Me grayan semi desnuda No, gracias, no, gracias Soy... Mami tiene una sorpresa ¿Qué haces? Ay, Brian, creí que estaba lista para destetarlo Pero extraño la convivencia ¡No, no, no! ¡Bájame! ¡Te lo imploro! ¡Acabo de dejar esto! ¡Maldita! ¡Adícate! ¡Te detesto! ¡Me encanta! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré!